La contradicción que yo observo es de que tú estás aceptando mayor gramaje y aceptando el uso medicinal, pero dejas en la ilegalidad la producción y la comercialización. Te lleva al peor de los mundos, si tú tienes el estímulo de mayor gramaje, pues vas a adquirirlo en el mercado ilegal, vas a fomentar la oferta o el consumo en un mercado que no está regulado. Si estuviera regulado, tú puedes plantearte dónde se vende, a quién se le vende y por supuesto no a menores de edad y a buscar un mecanismo que acredite que tú tienes la adicción como la tienen en el tabaco o el que va a comprar alcohol en el caso de la marihuana. Y esa cadena de valor que te da el producirla, comercializarla formalmente, te permite la captación de recursos fiscales para atender temas de salud y educación. De una adicción haces una oportunidad. ¿Y ni un solo capo detienen? Ningún solo cargamento y ninguna, nada. Porque es un mercado que está ahí, ellos lo tienen regulado. ¿La propuesta en concreto cuál sería con los opiaces? Opiaces, pasarlos a la industria químico-farmacéutica. ¿Que sean del Estado? Que dejen de servir para las adicciones, que podamos tener de ellos derivados para los problemas de salud, que son necesarios para la salud. La propia situación de la maduración en edad de la población, que la población se ha ido avejentando, te exige mayor final de calidad de vida y muchos de ellos requieren de opiaces porque tienen enfermedades, tienen dificultades físicas. Te hace más fácil la calidad de vida terminal. Te atiende a una persona que requiere evitar dolores y es una demanda que existe. ¿Cuáles son las famosas fosas, gobernador? Pues las fosas no son clandestinas, son fosas irregulares que tuvo la Procuraduría y que vamos a acreditar. Hoy hablé con la Procuradora General de la República, con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, con el responsable de la Comisión Controchín de Víctimas, Nacional de Víctimas y vamos a empezar un procedimiento ya para regularizar. Se hicieron ya gavetas, se hizo una instalación de vida como debió haberse hecho. Que no se tenía, claro. Está mal y está consignada, está vinculada al proceso de la responsable de servicios periciales que está prófuga, la que hizo esa barbaridad de mandar así calabres del CEMEFO. No son clandestinos, ¿sabes quiénes son? Les falta su ADN, no cumplieron con todos los protocolos. ¿Qué es lo que vamos a cumplimentar ahora? El tema de Tlaquiltenango. Tlaquiltenango. Es el mando único que llega, pero no llega. Sí llega, lo que pasa, el presidente municipal juega porque te quiero decir que es la tierra, es el trasiego, es el lugar de mayor presión que tienen los grupos de Guerrero, por ahí bajan. Por el tamaño del municipio y por la vinculación directa hacia el territorio de Guerrero, ahí son de baja, es una de las rutas. Entonces, esa es la presión que tiene el presidente municipal, porque sí los tienen amenazados. Si a Gisela la mataron, la asesinaron. ¿Por lo mismo? Claro, por lo mismo de las amenazas y porque se plantó en el tema y creían que fuera alguien cercano a mí y que se aflojan todos con el tema que traíamos en Cuernavaca. Esto último, con todo el servicio de inteligencia que tenemos y de control interno de las policías, dos policías vinculados a extorsión, a secuestro, que ahí estaban, de tiempo atrás, que ahí seguían. Quien tiene interés en crear una estabilización, que es un delincuente este del carrete, quiere golpear a personajes políticos, ya hizo con Gisela, fue una célula de él, el autor material, son gentes de una célula que detuvimos en 20 minutos y ya llevamos 8. Si el narco tiene interés o el crimen organizado tiene interés en desestabilizar políticamente a los estados. Claro que sí, claro que sí. ¿Lorelos entre ellos? Claro que sí. Entonces buscan un personaje como el expresidente municipal Garrigós y también han buscado otros personajes cercanos al gobierno, no creas que nada más es este. En este caso teníamos la evidencia de que había el acuerdo de llegar a ejecutar o atentar contra Garrigós. Entonces, él se sorprendió cuando le dijo a alguien ahí, el fiscal le llamó, le dijo, pues ¿qué se trata de esto? ¿Me quieren espantar o qué? Y cuando vio todo, le dijo, no, pues sí, gracias. No porque tengan enemistad directa con ellos, sino porque iban a utilizar al personaje, que es controversial y que puede estar contrariado con algunos actores políticos, pues para generar un ambiente político, es decir, convertir el crimen en un tema de confusión política y ahí aprovechar los delincuentes. Este señor y este grupo se aseguran para meterse a dominar el territorio. ¿Dividir y vencerás? Eso es lo que están planteándose. Entonces, lo evitamos. Eso costó que él ejecutara tres, cuatro más para que no hablaran. Eso que apareció recientemente, hay ejecuciones allá por el sur, son gente que él ejecuta para que no hablen, porque es un hombre muy paranoico, muy enfermo. Es un hombre ya patológicamente muy descompuesto. El tema de los guardias comunitarios, ¿hay o no hay en Moreno? No hay. En absoluto. Es una ficción absoluta de un medio que quiere que se lo lean, porque no sé qué interés tenga. Anda por ahí un bisnieto de Zapata, los aguacateros. Pues el bisnieto de Zapata, ni es bisnieto de Zapata, ni hay ninguno lugar en guardias comunitarias, en ningún lado. No en Morelos. Ninguna. No las va a haber. Incluso el que estaba de jefe de las rondas en Jotepec, está bajo proceso por extorsión. Y si le encontramos la evidencia del secuestro, que sabemos que secuestraba y protegía a secuestradores, ya está en proceso ese señor. Y está vinculado por extorsión. La ronda famosa de Jotepec. De gustos y costumbres, claro. El jefe de esa ronda. Y entró el ejército y ya los hemos desarmado. Podrán hacer rondas, pero nomás hay un ejército y una policía. Vamos a permitir que anden armados. Ningún civil tiene que andar armado que no tenga la facultad legal para hacerlo. En más temas políticos, gobernador, el PRD cumple sus 27 años de vida. Quienes saben de este asunto, quienes han estudiado el PRD, dicen que está más dividido que nunca. Pues yo creo que todos los partidos tenemos una situación de crisis. Yo veo al PRI también soterradamente dividido. Bueno, si lo quieres ver aquí en nuestro micromundo morelense, pues puedes contar siete cabezas del PRI. Siete grupos diferentes de PRIistas que entre sí no se ponen de acuerdo. En el PAN por lo menos hay dos sectores o tres divididos. Los emergentes que surgieron ahora ganándole a la Sagrada Familia, la Sagrada Familia contra ellos. Como se llaman ellos, hay una decisión. En el PRD hay un proceso también de un sector, de un actor político y el resto de corrientes puestas de acuerdo para construir una salida frente a un solo grupo que representa a un senador del PRD. ¿Esto a nivel local? A nivel local te hablo del Macri. ¿Y a nivel nacional cómo le das? Pues a nivel nacional igual te expresan los grupos. ¿Qué le va a pasar al PRI si Mario no es candidato? Si el presidente Peña puso a uno de sus favoritos, pues algo va a pasar en el PRI. O al menos que seamos ingenuos. ¿Qué va a pasar en el PAN si no gana Calderón y ganan los contrarios a Calderón? Algo va a pasar en el PAN también. Algo va a pasar en el PAN. ¿Y en el PRD? En el PRD ha sido más falso y ya se fue López Obrador. Bueno, ya se fue. Ella va a hacer su partido. Porque ese quiere ser candidato otra vez. Y acabo de vivir la experiencia en Quintana Roo, que se vinieron con nosotros, casi todo el Morena de Quintana Roo, con el candidato nuestro Carlos Joaquín, de la alianza PAN-PRD. Pero nosotros en el PRD sí tenemos problemas también y creo que ya hizo crisis el sistema de corrientes. ¿Cómo se va a resolver esto? En función de la candidatura a presidente, de quien sea candidato a presidente del PRD. ¿Y usted quiere ser presidente, candidato a la presidencia? ¿Por el PRD o por cuál? Por el PRD. ¿Y si no? Bueno, pues si el PRD no me postula, pues ya que no tengo nada que hacer. Si no es un problema de obsesión y de capricho, pues es probable. Espero que sí. Yo sí quisiera hacerlo.